Bueno, buenos días. Muy buenos días, sí. Señor Héctor Serrano, le agradezco todo lo que nos ayuda. Hasta hoy le estudié a Blasque, una hermana murió hace tres meses y fue muy buena persona con toda la familia Sánchez Fuentes. Y no pensaba que fuera cáncer de ovario y yo les pediría a todas las mujeres que nos escuchan que, por favor, lléganme ese estudio, un estudio que se llama transovárico o transvaginal. Gracias. La hermana tardó en casarse, hace dos años se casó y no sé si no se registraba o no se checaba, pero le decían que tenía problemas en el estómago, que tenía gastritis, colitis, y así perdió tiempo y ya hasta que le detectaron el cáncer en el ovario. Bueno, y estaba muy avanzado. Ella estaba con ganas de seguir viviendo, pero el cáncer se lo acabó en dos meses. Y yo les agradezco a ustedes porque aún con las adversidades, nos seguimos escuchando toda la familia Sánchez Fuentes. Hasta el día de hoy me sentí con ganas de hablarles y que pasaron ese mensaje a todas las mujeres que tengan mucho cuidado, que no se guarden mugre en el corazón, en el cerebro, porque son muchos resentimientos. Nosotros hemos visto sus cosas de mi hermana y resulta que fue violentada de niña por un tío y se fue guardándose muchos resentimientos. Y cuando se casa, su esposo fue igual de violento y ella se enfermó y su esposo ya no la volvió a ver ni a llamar. Entonces nos entra mucha tristeza, por lo que después nos enteramos de un escrito que dejó y nos da mucha tristeza. Y yo les agradezco a ustedes que nos han sanado parte de la tristeza que sentimos, pero nos da gusto que ustedes nos comprendan y nos dan mucho ánimo. Y le agradezco a Checo Padilla que cantó la de un hombre normal, que en una ocasión pedí esa canción, pero dije corazón. Pero qué bueno que no la escuchó porque lo estoy analizando ahora y es muy triste esa canción que la hubiera escuchado que cuando no estuviera ella. Y muchas gracias. Un abrazo a todos y nosotros estamos contentos de escucharlos a pesar de la situación. Pero ustedes nos ayudan a crecer como personas y a sacar también la tristeza que no dure más de medio año para que no nos han sanado menos. Muchas gracias. ¿Y cuál es el nombre de usted? Margarita Sánchez Fuentes, servidora. ¿Y su hermanita? María Victoria Sánchez Fuentes. ¿Le cantamos algo? Sí, bueno, la de la camisa negra porque está alegre y dedicada para su esposo que a lo mejor no escuche porque no va a escuchar. Y para entrar un poquito a la alegría. Margarita, gracias. Muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Un abrazo a todos y muchas gracias. Buenos días. Pues ojalá que tomemos en cuenta lo que dice Margarita. Atención, revisiones, sobre todo cuando dentro de la familia existe esa herencia genética. Atentos a revisar aquellos órganos que puedan ser más factibles de contraer cáncer. ¿Cómo le llaman ahora? Ahí en todos lados es medio sangrón. Check up. Pero vale la pena una vez al año que vaya uno ahorrando, si no tiene seguro. Un poquito, unos pesos. Y cada año hacerse un estudio general para saber cómo estamos. Un análisis personal también puede poner sobre alerta a quien requiera de atención. Lo que dices es muy importante. Si mis papás, si mis hermanos, si mis tías tienen algún mal. Abuelos. ¿O abuelos? Inmediatamente hay que tener cuidado. Hoy que tengo la camisa negra. ¡A nabarla! ¡Órale! 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 Sé que tú ya no me quieres, ya sé lo que mal me duele, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé y fue toda tonita su mentira, que maldita mal haces que la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno. Amargo de tu adiós, yo te morí un dolor y lleno de dolor, respire de ese humor amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma y yo por ti perdí la calma y casi viendo hasta mi cama, 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 baby. Te digo con mis símbolos que tengo la camisa negra y debajo tengo al dipunto. Jajajaja Fema Joder Carlos Se encontró una camisa negra Yo la conciencia El muerto está abajo en la cama Porque todos tenemos negros ¿Dónde basamos por ti? ¡Buenas bien! ¡Esa juventud! 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 ¡Esa juventud!